ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche, un programa cargado. Vamos a tratar de cubrir varios temas para ustedes. Top 5 Hay pruebas. El Ministerio Público en conferencia de prensa da a conocer al país la existencia de evidencias que ellos llamaron o consideraron como evidencias importantes de delitos cometidos a través de los pinchazos telefónicos o los conocidos pinchazos telefónicos. En el Top 4, violación de derechos fundamentales. Hablaremos un poco de la gravedad de estos supuestos delitos o los delitos supuestamente cometidos. En el Top 3, no tenemos miedo, nos referiremos a un hecho histórico, a una manifestación en París que reunió a muchos líderes del mundo y a cerca de un millón de personas. Para decirle, no tenemos miedo a los extremistas que llevaron a cabo el atentado contra Charlie en todo el semanario satírico. En el Top 2 hablaremos de la Fiscalía de Cuentas porque precisamente nos acompaña durante el programa de esta noche, nos acompañará el programa completo, el licenciado Guido Rodríguez, fiscal de cuentas de la jurisdicción de cuentas de la República de Panamá. En el Top 1, seguiremos hablando sobre la jurisdicción de cuentas. En esta ocasión, un poco sobre el trabajo que hace la Fiscalía de Cuentas, que se encuentra entre una de sus funciones, la recuperación de patrimonio del Estado mal habido. Tenemos agenda llena en ECO 360 esta noche. Le recordamos que usted puede participar a través de la arroba ECO TV Panamá en Twitter y también en Instagram y Facebook ECO TV Panamá. Puede ver el programa a través de internet www.ecotvpanamá.com y también revisar nuestro canal de YouTube. Guido Rodríguez, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un honor compartir pantalla contigo. La última vez que estuvo por acá no era fiscal de cuentas. No era fiscal de cuentas y bueno, tuve la oportunidad de reemplazarte dos días en una ausencia tuya y fue una experiencia realmente muy interesante, muy edificante y agradeceré siempre esa oportunidad que me dieron. Gracias a usted por darnos ese privilegio. Bueno, arrancamos porque estamos cargados, como decía. Hoy el país amaneció con una noticia que ha dado, realmente ha sido el tema del día en la opinión pública y sigue siendo porque hace unos minutos fue conducido Alejandro Garuz a la Fiscalía Auxiliar para ser indagado. Y no tenemos el detalle todavía de si Gustavo Pérez ya culminó su indagatoria. Y digo que el país amaneció y ha tenido este tema durante todo el día porque el Ministerio Público ordenó la conducción a través del fiscal auxiliar Marcelino Aguilar de Alejandro Garuz y de Gustavo Pérez. Ambos funcionarios fueron secretarios del Consejo de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli. Y estas conducciones para ser indagados se dan dentro de una investigación por la intervención de comunicaciones privadas. Como sabemos y hemos analizado en otros momentos acá, una garantía, un derecho fundamental de todo ser humano protegido por nuestra Constitución. Más adelante vamos a ver eso, pero hemos seleccionado algunos de los extractos, algunas de las reacciones, y vamos a tratar de hacer un análisis acá y comentarlo con el licenciado Guido Rodríguez en la medida que lo permita obviamente sus fusiones o sus atribuciones como fiscal de cuentas. Y vamos a empezar por uno de los puntos que queremos resaltar o que en particular quiero resaltar. Y es que minutos antes de que el Ministerio Público diera una conferencia de prensa, la Procuradora General de la Nación, el Secretario del Ministerio Público, Rodando Rodríguez, y el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar dieron una conferencia de prensa en la que explicaron que tenían evidencias y fueron bastante detallistas con respecto a cómo habían obtenido la evidencia y qué tipo de evidencia se tenía. Bueno, minutos antes de eso, miembros importantes de Cambio Democrático estaban, o del gobierno anterior, reaccionando a las conducciones realizadas en la madrugada del día de hoy. Y quiero empezar con la ministra o ex ministra de Trabajo, Alma Cortés, quien dijo lo siguiente. Estoy sumamente preocupada por todos estos hechos. Con respecto a Gustavo Pérez, no es posible que producto de un triángulo sentimental, una Procuradora General de la Nación no haya siquiera dado la oportunidad a Gustavo Pérez que se presentara a un despacho debidamente citado. ¿Usted niega que se hayan intervenido las comunicaciones telefónicas por parte del gobierno de Ricardo Martinelli durante los últimos cinco años, entre el 2009 y el 2014? ¿Tú sabes quién te puede contestar eso? Yo no formaba parte de ese círculo cero de Jimmy y Papá Dimitrio. Y todo el mundo sabe que yo tuve mis diferencias con él por sus decisiones y sus actuaciones. O sea, Jimmy y Papá Dimitrio pinchaban a teléfono. Pregúntenle a él y que la Procuradora también lo vaya a buscar a su casa. Dos comentarios sobre esto. El primero es que más adelante ella reconoció que tenía sospechas de que se le estaba interviniendo el teléfono a ella y que se lo hizo saber al presidente Ricardo Martinelli. La primera pregunta que surge es si Alma Cortés sabía o tenía sospechas de que se estaban cometiendo un delito como intervenir llamadas telefónicas porque en su momento no se puso la denuncia o se reveló esto al público. Pero segundo, y es el punto que yo considero más importante para la opinión pública, ella atribuye las acciones del Ministerio Público del día de hoy a un triángulo sentimental. Aquí analizamos las declaraciones o la parte relevante de las declaraciones que diera una fuente que prefirió reserva en su momento sobre las supuestas tareas de Gustavo Pérez en cuanto a las interceptaciones telefónicas y de las comunicaciones privadas. Luego, el Ministerio Público en la conferencia de prensa que da atribuye las acciones de hoy a evidencias. Escuchemos lo que dijo Kenia Porcel y también lo que dijo el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar. En el Ministerio Público se están adelantando dos investigaciones que guardan relación con escuchas de las llamadas escuchas telefónicas sin autorización judicial. Ya todos tienen conocimiento que en las fiscalías anticorrupción se adelanta una denuncia por la presunta Comisión de Delito contra la Administración Pública en la pérdida de un equipo que se utilizaba en el Consejo de Seguridad. En esta ocasión estamos aquí para informar que en la Fiscalía Auxiliar se inició una investigación de oficio relacionada con escuchas telefónicas, pero el uso, el uso de ese aparato en los que se atentó contra la intimidad y las comunicaciones privadas de miembros de este país. A través de las auditorías forenses requeridas, que se utilizó un equipo en donde, y me permito leer, en donde este sistema era capaz de capturar los mensajes de mensajería instantánea de BBPIN, WhatsApp, correos electrónicos de las cuentas que estuviesen configuradas a dichos dispositivos móviles, receptar audio de ambiente, tener acceso a la agenda telefónica, a la información contenida en las tarjetas de memoria, localizador para ubicar el lugar donde se encontraba el teléfono y en algunos modelos de dispositivos móviles era capaz hasta de guardar la llamada. Este sistema era utilizado para conocer los movimientos de determinadas personas. Esto ha sido confirmado con algunas de las declaraciones de las víctimas. Hemos recatado este extracto y ahora vamos a escuchar al fiscal auxiliar porque, reitero, es importante que la opinión pública sepa diferenciar entre las estrategias de intento de manipulación de la opinión pública o defensas mediáticas. Recordemos que el expresidente Ricardo Martinelli se ha referido en todo momento a estos temas como babosadas, uno. Y dos, la ex ministra Alma Cortés se refirió a la actuación del Ministerio Público de hoy como una actuación basada en un triángulo sentimental. Veamos cuáles son las evidencias que mencionó el fiscal que contrastan con la superficialidad o la desviación que le quieren dar los miembros de Cambio Democrático, incluyendo Ricardo Martinelli, a lo que está ocurriendo con estas investigaciones. Estas personas pensaron que, en un momento dado, esa información había sido borrada, pero luego de un peritaje con peritos forenses y software forenses, se logró recuperar algunos de estos correos o mensajes pertenecientes a un grupo de personas. Igualmente, se logró recuperar audios que eran captados a través de audios de ambiente, es decir, a través de los celulares. Las pruebas han sido evidentes, han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad, quien estuviera en un momento dado y así lo ha dejado el rastro de sus correos y sus comunicaciones. Pruebas, evidencias importantes que demuestran la participación de miembros del Consejo de Seguridad en la comisión de un delito. Así lo describen quienes están liderando esta investigación. Y estas evidencias que encontraron, gracias a los peritajes de técnicos, según la información que también dieron en la conferencia de prensa, parte de la confirmación que han logrado es que han contrastado la información que se ha recabado como información privada que fue ilegalmente conseguida, con la víctima de tal invasión de la privacidad y varias víctimas han logrado confirmar que la información que estaba en poder de las autoridades es información privada. Para terminar con estos extractos o bloques de las reacciones de lo que ocurrió hoy, vamos ahora a escuchar, porque hay que recordarlo, qué dijeron tanto Gustavo Pérez como Alejandro Garuz originalmente, hace algunos días, cuando se les señaló como sujetos que estuvieron en el Consejo de Seguridad y que pudieran haber tenido conocimiento de que se estaban interviniendo comunicaciones privadas. Adelante. Gustavo Pérez, en una entrevista dada a otro medio de comunicación, dijo que estuvo seis meses en el Consejo de Seguridad y en el tiempo corto que estuve en el Consejo de Seguridad era muy difícil examinar todo, inclusive aprenderme los nombres de las personas. Pinchar teléfonos, dijo Gustavo Pérez hace una semana, es un acto delictivo. Todos los directores que hemos pasado por ahí lo tenemos claro. Obviamente nos hacemos la pregunta de qué le estará diciendo ahora mismo al fiscal auxiliar, si es que el fiscal auxiliar le está mostrando y le está poniendo frente a sus ojos, como debe estar ocurriendo, evidencias que pueden demostrar que lo que él dijo en ese momento no es cierto, porque precisamente las pruebas indican eso. Veamos ahora lo que decía Alejandro Garuz en una conferencia de prensa también hace algunos días. No tengo la menor idea, yo no estaba ahí en el momento que se adquirió esos equipos. Yo no estaba ahí señorita, yo llegué el día 12 de julio del 2012. Durante mi administración nunca se ordenó ni se practicó espionaje político. Bueno, este es un recuento de los hechos. En el próximo bloque vamos a tener la oportunidad de lograr algunas reacciones, algunos comentarios del licenciado Guido Rodríguez que se encuentra aquí con nosotros en ECO 360. Pero es importante dar seguimiento a todo lo ocurrido desde el principio y dar seguimiento a lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ministerio Público porque se pueden dictar medidas cautelares una vez terminadas las indagatorias que se están llevando a cabo en el día de hoy. Vámonos a un cambio y al regresar vamos a seguir analizando temas en ECO 360. Violaciones a derechos fundamentales, no tenemos miedo. Fiscalía de cuentas, recuperación de lo mal habido. Ya regresamos. ECO 360